¿Alguna vez has pensado dónde se esconden todas esas personitas que gustan hacer proyectos de electrónica súper random como tú? Bueno pues hoy estamos en The Cow Palace, donde han organizado Open Source Event, es un evento donde más de 500 exhibiciones y exhibidores vienen aquí a enseñar todos esos proyectos random que están medio acabados o totalmente acabados y hay más de 20.000 visitantes que les encanta todo esto de proyectos de electrónica, además de mogollón de los youtubers que vosotros veis que son creadores de contenido normalmente en inglés, van a estar por aquí dando charlas y paneles así que vamos a ver un poco qué hay por aquí dentro. De hecho este es el segundo año que han hecho los de Open Source, que significa, bueno es una broma con el Open Source, proyectos abiertos al público y estamos en San Francisco, en California, en Estados Unidos y hemos venido desde Suecia y España simplemente para ver esto y no sabíamos que iban a ver los creadores de contenido de YouTube, simplemente veníamos porque sabíamos que iban a ver robots y creaciones super raras, así que ha sido una gran sorpresa y vamos a ver qué hay por aquí. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver un par de vídeos más, no están electrocutando gente, aunque parecen sus vayas que sí, pero simplemente son unas bufinas enormes, es una empresa que se llama Arc Attack y son de Texas y llevan más de 17 años haciendo esto y nadie es electrocutado, es totalmente salvo. Ahora os enseñaremos unos vídeos más. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis hay un montón de creaciones super random y también los youtubers, los creadores, han traído también aquí como una especie de museo y Marshall Riffs, por ejemplo, que hizo este coche hecho con las scooters, con las boys, pues aquí está. Y bueno hay un montón de exposiciones también, como veis hay muchos haciendo paneles y explicando por ejemplo, creaciones super random, rollo speech, vamos a seguir dando una vuelta. Estos son puntas de soldadores, estos unicornios con el led y ahí están soldando. O sea, en este sitio hay dos herramientas para arreglar de todo y estén talleres de todo tipo. Y también me voy a leer circuitos y con el multimetro. Estuve también pintadas en una cirugía. Y no sé qué tipo de circuitos era esto, pero super guay. Aquí también hay carreras de coches, con coches baterías eléctricas que ven mini carreras de coches. Los han decorado super chilos y luego le han dado al público unas pistolas que van disparando a los coches y les va quitando el punto de vida. Y cuando se llevan atrás, llevan unos leds verdes y rojos. Y cuando llegan al rojo, les paran durante cinco segundos el coche, los deben de esperarse que se vuelva a recargar y pueden seguir haciendo la carrera. ¡Gracias! 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 Y esta es una de mis partes favoritas. Es la zona de robots de BattleBots. Son estos robots que hacen la competición, que es intentar matarse entre sí. Y toda esta zona está llena de robots que han participado en esa competición. Han puesto también vídeos de cómo funciona normalmente este robot. Y básicamente este deporte trata de construir un robot y luego ir a batallas, a combates y diferentes técnicas se utilizan para matarse entre ellos. Entonces tienen una superacha, hay otros que dan descargas eléctricas, hay otros que son más defensivos y su estrategia es un poco más defensiva. Bueno, un paraíso para mí. Estos son mini BattleBots. Lo mismo que hemos visto antes, pero en tamaño más reducido. Aquí también vienen empresas muy conocidas como Digiki, que es una empresa que vende componentes con lo que se construyen las cositas. Y otras empresas que hacen impresiones 3D como rusa, también como sponsors. Porque aquí, claro, los creadores de Project Closing necesitan componentes. Y como no, venir aquí como empresa profesional también es una buena forma de reconocer y apoyar a Project Closing. Entonces aquí también hay muchas empresas disponibles como Altium, YouTube, Easybeway, por YouTube y PCB que están apoyando toda esta convención o conferencia. Los chicos de aquí han creado este robot que, bueno, una de las cosas que hace es seguir cosas brillantes, y ahora mismo estoy siguiendo el flash del chico, pero también son muy inteligentes y han producido los robots estos enormes que vemos en las factorías de las industrias de automoción que se utilizan para crear coches. Bueno, cuando ya están muy gastados y usados, las empresas de automoción los tiran. Entonces lo que hacen estos chicos es ir a esos sitios donde van a tirar los brazos de robots, que son muy caros, y ellos los compran por un precio muy, muy barato. Y lo que hacen es coger esos brazos, que están un poco desgastados, y han creado su propio drivers para los motores, y lo hacen de forma open source, es decir, lo están haciendo de forma abierta y gratuita para todo el mundo. Así que son muy inteligentes estos chicos y un proyecto muy, muy chulo. Estos chicos lo que hacen es vender. Estas sonido digamos. Y está hecho con ardovino. Una pasada. Y venden el kit así para montártelo todo, con las maderitas, los imanes y demás, y luego venden el kit de electrónica aparte. Aquí es una creación mecánica, pero también electrónica. Tiene unos taneles solares de arriba y funciona con baterías y es un caballo. Y el señor que lo ha creado, de hecho, trabaja en Google haciendo las cámaras para Google View, que conocemos en Google Maps. Y es el señor que ha creado esto, en su tiempo libre como hobby, hace estas creaciones. Y también tiene una motocicleta hidráulica y un pony. Y tiene las cuatro patas, que va para adelante y para atrás. Y ahora en la zona en la que estamos, aquí hay un montón de food trucks, hay diferentes tipos de comida. Y como podéis ver en este vídeo, también hay robots que hacen comida. Fríen automáticamente el pollo y te lo dan. Vamos a ver qué podemos comer por aquí. Un teclado enorme, gigante. Y está jugando el TREX-FEPRIC con él. Y nada, simplemente debe tener una resistencia, es una matriz. Pero claro, son muchas teclas, así que hay mucho trabajo detrás de esto. Y las teclas están hechas con cartón, están pintadas con negro y han recortado los numeritos. Y veis cómo están arreglando con la pistola de silicona. Entonces ha creado una tecla, pues ahí. Y está hecha con un tubo de estos de plástico, pegada ahí. Y si... Ahora pongo un plano de cerca, pero se ve ahí el sensor. Lo que tenemos aquí detrás es un coche. O sea, no es un barco, es un coche y es legal. De hecho, se puede conducir. El chico lo ha creado el mismo. Cogió un coche, le hizo el chasis. Tienen en forma de barco y ha puesto 38 o incluso más tiras de LED. Son 280 metros de LED, de lutecitas LED. Y cuando las baterías están apagadas en modo idle, consume mucho. Consume 72 amperios y luego cuando están encendidas en full blanco, en máximo brillo, 172 amperios, la consume mucho. De hecho, aquí detrás tiene tres baterías que durarían en total cuatro horas. Así que está haciendo el show cada media hora o así. Y eso que se ve ahí, la caja esa blanca, son los conservadores y se ven todas las tiras que están por ahí. O sea, las tiras están agonizadas de cositas verdes. Y el coche es legal porque tiene luz intermitente, tiene asientos, tiene para abrocharse el cinturón. Y para hacer los dibujitos que hace con la música, tiene un programa de software que tiene mapeados todas las tiras de LED. Y tiene la forma, entonces con eso puede hacer todos los dibujitos que ha hecho. Una pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!